En conjunto con el IMN nos mantenemos atentos a la evolución de la tormenta tropical Pilar en el Pacífico de Centroamérica, así como la interacción con la zona de convergencia intertropical. Ante el panorama meteorológico se mantiene la alerta naranja para el Pacífico Norte y Central. Por otra parte, estamos disminuyendo la alerta en el Pacífico Sur, ya que se espera menos afectación, uniéndose a la alerta amarilla con el Valle Central, Zona Norte y Sarapiquí. Para la vertiente del Caribe mantenemos la alerta verde. Como lo indica el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, Alejandro Picado, se bajó de alerta naranja a amarilla en el Pacífico Sur del país por la afectación de la tormenta tropical Pilar. Un desorganizado sistema de baja presión en el oeste del mar Caribe tiene probabilidad de desarrollo de 30% en un ciclón tropical. En 48 horas y a 7 días aumenta de manera significativa a 70%. Este disturbio se desplaza hacia el centro del mar Caribe, al mismo tiempo tiende a mostrar mayor organización. Los análisis actuales y los modelos numéricos muestran una incertidumbre muy alta. Sin embargo, hay coincidencia en que ese sistema pueda mostrar mayor organización y se traslade hacia el centro del Caribe, acercándose a las costas de Centroamérica. Este martes continuamos con la influencia indirecta de la tormenta tropical llamada Pilar, que se encuentra en el Océano Pacífico, muy cerca de las costas de Centroamérica. La misma continuará con una trayectoria hacia, o acercándose en este caso al Salvador, y luego tomará un viraje hacia el Océano Pacífico, adentrándose hacia dicho sector marítimo. Lo anterior estará generando que prevalezca durante este día esos efectos indirectos sobre el país, manteniendo un patrón nublado en gran parte del día, así como también precipitaciones. Los acumulados más altos se estarán registrando principalmente en el Pacífico Norte y de manera puntual hacia el Pacífico Central y Sur. No se descarta que en la zona norte, también en la región Caribe, se esperan algunas lluvias y aguaceros de manera aislada, mientras en el Valle Central sería media de la tarde y durante la noche cielos con cobertura nubosa bastante densa, la presencia de lluvia intermitente y algunos bancos de negría. Hacia el día miércoles continuará dichos efectos indirectos por esta tormenta, por la cercanía de la misma y disminuyendo de manera gradual conforme transcurra este día. Debido a esto se activaron todos los comités municipales de emergencia. La CNE fortaleció el trabajo de las instituciones del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo y reforzó el trabajo interinstitucional para atender las necesidades que se puedan presentar debido a las lluvias esperadas. En este sentido, se activaron los comités municipales de emergencia con sus respectivas instituciones, se envió recurso humano para brindar soporte en las zonas y se reabastecieron las bodegas municipales y regionales. El llamado a la población se mantiene, la saturación de los suelos en algunas zonas del país se encuentra por encima del 95%. Esta condición puede provocar inundaciones rápidas, con poca lluvia y la activación de nuevos deslizamientos. En la región Brunca se activaron a nivel cantonal y regionalmente se reúnen en el Cuerpo de Bomberos, en Villaligia de Pérez Celedón. Parte de lo que estamos aquí haciendo es aportando los recursos de cada institución. Por parte del CONAVI se va a coordinar con el MOP en un evento de emergencia, lo que es remoción de derrumbes. Por parte de nosotros como administración tenemos contactos activos, que sería solicitarle recursos a Hacienda para poder efectuar la ayuda correspondiente. También por parte de nosotros como administradores viales tenemos 20 inspectores, cada uno con su respectivo vehículo 4x4, 3 ingenieros por parte de la administración vial, para coordinación de los mismos, y por parte de la administración tenemos 4 inspectores de la región Brunca y 3 ingenieros, cada uno con su respectivo vehículo 4x4 también. Bueno, estamos ubicados acá en el CCO, Centro de Coordinación Operativa de la Región Sur, estamos en la Estación de Bomberos en Pérez Celedón. La Coordinación Operativa Regional de la Cruz Roja Costa Ricense tiene debidamente activados a todos los comités auxiliares en toda la región sur de nuestro país. Estamos realizando activación preventiva con inventario de recursos y personal humano para cualquier situación que se pueda reportar en la zona y que se vean personas afectadas y requieran de nuestro ingreso o nuestra atención. De momento, gracias a Dios, no se ha reportado ningún incidente, todo se mantiene tranquilo. Sí, como siempre, el mensaje preventivo a todas las personas es estar alertas, principalmente a las personas que viven a la orilla de los ríos, estar atentos con el asunto de los deslizamientos y de las rutas de acceso a cada una de nuestras comunidades. Cualquier situación de emergencia se reporta al 911. El Instituto Meteorológico Nacional mantiene estricta vigilancia de forma ininterrumpida y se estará actualizando de manera inmediata la información sobre la posible formación de este fenómeno y sus eventuales efectos en Costa Rica. Especial atención en la región del Pacífico y zonas montañosas del país debido a que son las zonas donde se esperan las lluvias más fuertes.